Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Pillars of Eternity Bueno, capítulo creo ya 8 Hemos pasado por una misión muy guapa Muy guapa, me ha gustado mucho Pero todavía no la hemos acabado Ahora es cuando empieza lo bueno Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Mira el cochinillo ahí, al final el cochinillo y el lobo este Van a acabar follando Estoy seguro, no sé por qué me da Ahí tanto juntitos todo el rato El roces, ya sabéis Bueno, vamos a ver, estamos, como digo Vamos a dejarlo desvariar En la bifurcación de... ¿de dónde? ¿Qué era? Bifurcación de Magran Aquí se esconde el amiguito El primo del rey Este es un normal, que no nos hemos encontrado hace poco Es un normal, pero que nos va a pagar una cantidad muy buena Y suculenta, como dice la gente En YouTube, suculenta De dinero Sí, 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 nos va a pagar bastante dinero Simplemente por matarlo Y claro, yo todo lo que sea el dinerillo, ya sabéis que me mola Entonces, vamos a ver si por aquí Porque por aquí es una de las zonas que no he visto Me queda solamente esta zona No, pero sí Aquí hay algo Toma Hasta ñoqui Vale No está lo que yo pensaba que iba a estar Pero bueno Mira, hay un tío aquí ¡Hostia! Amuleto de fulbano Y... A ver, voy a confirmar si el dinero son trescientos o no Trescientos Tres mil noventa y cuatro No, pues cada oro no son... Son cincuenta, diría yo ¿No? Cada oro Un poco menos Y el... Este es... Bonificación sanadora Este... Collar es la polla ¿A quién se lo ponemos? Al... Yo creo que el sacerdote tiene más... El durador tiene más geals que la otra tía, ¿no? Como para... ¿No? ¿No lo veis vosotros? Es bueno, ¿eh? Hombre Es mejor para el tanque Porque da reflejos también Ah, que se le quita por la capa Ojo La capa daba voluntad La voluntad era... A ver que lo vea Que no me acuerdo de todas las estadísticas Ah, sí La defensa contra ataques mentales Pues... Eso se lo vamos a poner al durador este Y así le ponemos una capa al hombre Y esta tía Eh... Le ponemos esto Porque esto es... Reflejos Para... Para tanquear mejor Y como tiene curaciones Pues cura más con esto Anda Mira tú que... Que majete el collar Que nos hemos encontrado aquí Si es que aquí hay que registrar por otros lados Aquí hay otra cosa Agacharos A ver si va a haber alguna roca aquí Y que se puede hacer lo que sea con ella Había otra cosa más Pero no me acuerdo Esto Carta mordida Este trozo de papel está rasgado Y manchado de sangre Y va para troll Se ha intentado comer la nota El troll Qué gracioso ¿No os resulta gracioso? A mí sí Eh... Lo poco que queda Se puede leer Preocupa que pueda haber venido A hacer daño Cuando llegué a Bahía del Desafío Tengo una gana De llegar a Bahía del Desafío Tío Todo el mundo hablando de Bahía del Desafío Bahía del Desafío No sé qué coño será Pero habrá que ir para allá Cuando llegué a Bahía A la Bahía del Desafío Contrateguías Para que me lleven De vuelta al oeste Y veré si no podemos encontrar Y veré si no podemos encontrar A Fulbano De momento Lamento mi deseo De alejarme del Valle de Oro Está muy oscuro Pues Ahora viene un troll Y te mata Por estar oscuro Retrasado Que eres un retrasado Vale Nos tenemos que ir ¿Se puede tirar por aquí? Sí Pues a ver Te vamos a encontrar la casa Bueno ya sabéis Qué es lo que ha pasado Y si no lo sabéis Salgo un resumen rápido El Colts Me contrató Para ir a matar Al tío ese Con muy buenas causas Y muy buenas palabras El tío está hecho Un buen Un buen Puede que esté aquí El tío está hecho Vamos Que te convence Pero luego el otro Me contó la verdad Y ni el rey Lord Raedric Este Bueno le digo rey Pero es un lord No un rey Ni el Lord Raedric Este es bueno Ni el Colts Es tan bueno Como también pintaba O sea ni este es tan malo Quiero decir que sí Que lo es Que es un puto subnormal Pero el tío Está intentando Quitar la maldición De Valle del Oro Aunque de maneras Que no la va a conseguir O por lo menos Eso parece Y este tío Pues lo que quiere Es usurpar el trono Básicamente Entonces he decidido Matar a este ¿Por qué? Pues porque Es un cabroncete ¿Vale? Es un cabroncete Y quiero usurpar el trono Y sobre todo La razón principal Más que porque sea un cabroncete Es porque me da dinero El Raedric Este no me da una mierda ¿Vale? Aunque ha dicho que sí Que me iba a dar algo Entonces vamos a entrar F5 Vamos a entrar dentro Y a ver que nos dice Y luego estoy pensando En matar a Raedric también Pero me he dado cuenta De una cosa Y puede que no sea bueno Al forastero Solícito Me alegro que hayas venido Tienes noticias Colfruth enseño Que extraño No he recibido noticias del castillo Lo has conseguido Raedric está muerto Bien He hablado con Raedric Tenía ciertas cosas interesantes Que decir sobre ti Lo Raedric me ha pedido Que me deshaga de algo Que le incomoda Es un aliado Mucho más útil Me has mentido No Ni tengo intención de hacerlo Me has mentido Le vamos a decir Mentirte En que te he engañado Bueno Vamos a dejar Que lo leáis vosotros Como hago siempre Verás tú Como al final Me convence El gilipollas Y me vuelvo Para el castillo Tendré en cuenta Tus palabras Quizás me he apresurado Y ahora Nos vamos para allá otra vez Y hablamos con el otro Y otro nos va a decir Pero mongolín Que te ha vuelto a engañar Vete para allá Anda y dale Dos oches Y al final Vamos a hacer esto Un para allí Para allá Para allí Para acá Que verás tú Muy bien Volveré con la No hombre Ahorra tus palabras No me vas a engañar Dos veces ¿Cuál será la puta verdad? Tío Porque ahora ya estoy rayado La única verdad Que hay aquí Es que el raedric este Me va a pagar pasta Este tontono A ver Ya está Me ha hecho que piense ¿Cuántos son? Son unos pocos Se atacó por sorpresa En plan Te meto así ya Vale Sabéis lo que vamos a hacer ¿No? Como los putos pros Vamos a preparar La emboscada perfecta ¿Qué es? Como deseas Bien La arquera ¿Dónde está? Ponte aquí Arquerita Aquí Tú ahí Tú no te muevas ¿Vale? Bien El mago Aquí Aquí bien escondido Bien Este aquí La tía está aquí Aquí se va a liar A hostias Todo el mundo Y este aquí ¿Sólo puedo poner una trampa? Por lo que estoy viendo Tenía puestas las dos ¿No? Ah, no entiendo ¿No tenía la otra trampa puesta aquí? Solo supongo poner una trampa Gente Y creo que he gastado una Por poner la otra Bueno Tampoco igual Este Se va a poner aquí El perro Hombre Supongo que se acercará al mago Y le entra la trampa Este aquí Este aquí Este vamos a coger La ballesta De momento Este aquí Y este Por aquí Más o menos Y Toca liarse a palos ¿Cómo lo ves? ¿Qué te iba a decir? Sí Te utilicé para salvaros a todos Pero parece que elegí mal Que sea lo que tenga que ser Lo siento Tendremos que salvar a Valleoro sin ti Te van a caer pocas, amigo Vuelve Madre mía Ah, digo Ya se la han cargado No, no No, no, no ¿Qué? ¿Qué coño? Me acojo nada Vale El lobo este Está aquí ya Sufriendo bastante daño Bueno Vamos a ver cómo lo hacemos Lo primero Vamos a Ir eliminando al mago ¿Ah? Con este Podríamos tirar el hechizo Pero quizás no lo necesite Oh, la puedo liar parda, eh Con lo del fuego Si me sitúo aquí Vamos, vamos, vamos Rápido ¿No puedes? Ay, mierda Es que el fuego va a hacer demasiado daño, ¿no? Cuidado que me pega Nah, me voy a liar mucho Si hago eso Ya se han cargado el lobo, creo O casi No, le queda nada Sí, se lo han cargado ya Vamos a ver Eso por ahí Lo queda de vida Gravemente herido Perfecto Vale Venga Toma, hostia, 5-4 Ahí En toda la face Ahí ¿Qué? Bastante fácil, ¿no? Tanta preparación de mierda para nada Vale Bien, claro Se habla de calidad Pues tenía dinerillo el hijoputa, ¿eh? Tenía un dinerillo ahorrado al cabroncete Esto es lo que necesito yo Esto es lo que necesito yo Una buena arma, ¿no entendéis? Para poder cambiar ya de una puta vez Cambia el daño que hace ¿Veis? 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 Las armas de estas? Bien, nos ha dado dinero Nos ha dado un poco de todo Creo que no tenía ninguna carta Ni nada por encima Aquí hay más cosas Espérate Ah, porque hay unas cosas Falta así Vale, es que lo hemos metido todo ahí Vale, pues este tío está muerto Actualizamos A ver He matado a Cols Y de este modo he acabado Con la principal amenaza Para el gobierno de los Redrick Redrick me ha prometido una recompensa Cuando regrese Vámonos A por la recompensa Ahora bien Lo que tengo pensado hacer es Cojo la recompensa Y mato a Redrick ¿Vale? Pero luego A ver A saber cómo salimos de ese castillo Hombre, sabemos algunos sitios Interesantes Por los que podríamos salir ¿Por dónde podemos ir? Por aquí arriba Sabemos algunos sitios interesantes Por los que podríamos salir Seguramente por Porque antes hemos registrado Un poco el castillo Por la planta de arriba Por ejemplo Vestidos sacerdotes Que tengo aquí Las vestimentas Están aquí O sea que también lo podríamos hacer así Pero bueno Ya veremos El Cols Ese está muerto Y ya ni marcha atrás 16 horas Venga Chaval 16 horas Vamos a llegar fatigados A ver si podemos matarlo Si no pues habrá que descansar O algo Ah mira no No hemos llegado fatigados Venga Vamos para Para dentro Vamos a recoger nuestra recompensa Que guapo tío ¿Por qué se ha puesto esto así? Buah chaval Salir por aquí Va a ser una odisea Que flipas Vamos a tener que salir Por la enredadera Esa Cuando matemos al tío este Tampoco sé si matarlo Os voy a decir la verdad Tampoco sé si matarlo Porque esto me ayudaría A ejercer el mal Y eso ya sabéis Que me pone palote Pero también porque Si lo mato Podría perder algunas opciones De quest De otro tipo ¿Sabes? De que me dé él Y eso no me gusta Entonces Me lo estoy pensando Me lo estoy pensando Vamos a guardar primero aquí ¿Vale? Por si acaso Por si matarlo No es buena idea Y... No creo que vengan por la... Digo que cerro la puerta Pero da igual ¿Por qué no puedo hablar con él? No entiendo No entiendo nada ¿Qué? ¿Qué es? No puedo hacer nada con él ¿Se ha bugueado o qué? ¿Hola? ¿Eh? All right, then Ah, joder Es que he mirado hasta el círculo Su puta madre Estaba ya rayado Entonces estamos Y su alzamiento también Toma Una espada Y dinero Vaya el desafío Mayor positivo ¿Eh? Me ha subido la reputación Miro y estoy diciendo Hostia, chaval Qué experiencia da esto, ¿no? Nos ha dado un montón de experiencia ¿Vale? Y puedo hablar con él Tengo muchas cosas que hacer ahora Vale Veamos una cosa ¿Cuánto dinero me ha dado? 500 Vale Me ha dado una espada también ¿Qué es esta? No, esto es una balabarda No una espada Justicia Una espada, sí, sí, sí Justicia Gran espada Dos manos Madre mía Chaval Qué guapo, ¿no? A ver Pues no te creas Que tiene mucho más daño Que la alabarda Que tengo yo, ¿eh? No os pensáis Que tiene mucho más daño Que la alabarda De gran calidad Tampoco es tan buena Habrá que ver Las habilidades que da De calidad Más 4 Más 4 Precisión A daño Aplastamiento Lento Esto fue utilizado por un paladín Una espada ejecutora Durante No sé qué En ese momento Bueno, esto estaba en la familia Del tío este Y esto da calidad solamente Hombre, es mejor las estadísticas Porque da Latigazo aplastante O sea Da una habilidad Eso es cierto Da una habilidad Que se llama Latigazo aplastante A ver ¿Dónde está Latigazo aplastante? Hablar con Eder ¡Ey! Se puede hablar con compañeros No sabía yo esto ¿Qué? ¿Dónde está el latigazo aplastante, tío? O sea Era una pasiva De la espada Espera Que estas cosas Hay que verlas Latigazo aplastante 25% probabilidades Es el latigazo aplastante Este seguramente No te dice exactamente Qué es Pero es Es una habilidad Y esto de 4 De 12 Todavía no sé qué es Supongo que será Que se pueden mejorar Alguna mierda de esas Vale Pues hemos hecho la misión Y sinceramente No sé si matar a Raedric Porque qué me va a dar Matar a Raedric Vamos a ver Nadie La historia Es por lo siguiente A mí me gustaría matarlo Y quedaría de puta madre Y tal y cual Pero realmente ¿Para qué coño le voy a matar? Porque si lo pensáis No hay una tercera opción Para el trono O sea que si lo mato Valle del oro No va a tener nada Ningún tipo de ayuda Ni de nada No va a pasar nada Absolutamente Y eso es lo que me raya Entonces prefiero dejarlo vivo Y también No quiero perder Opciones de quest Y quiero saber Qué es lo que pasa Si él sigue vivo Y quiero saber Si también tiene progresión Al juego A medida que avanza En ese sentido ¿Entendéis? Entonces no lo voy a matar Lo vamos a dejar aquí De momento De todas maneras Voy a guardar partida Justo en esta zona Y si algún día No se apetece matarlo Pues lo matamos Pero de momento No le veo sentido matarlo La verdad Mira que me gustaba la idea Pero es que lo piensas Bueno a ver Creo que puedo hablar Con esta gente Solo puedo hablar con Eder Con este también Vale pues Hostia es mucho mejor Llevar compañeros De los que te ofrece el juego Que llevar tus compañeros Porque con tus compañeros Estos Tienes conversación Con los otros A ver voy a hablar con Eder ¿Por qué miro con este? Si he ido al otro Háblame de Edir ¿Cuánto tiempo estuviste En Valle del oro? ¿Alguna idea sobre Qué debería hacer a continuación? A ver Bueno Tú estás al mando aquí Por lo que a mí respecta Cualquier lugar Es mejor que vaya del oro Háblame de Edir Qué guay Hay aquí Como en el Dragon Age Hey ¿Qué es lo que nos hace? Si quieres encontrar religión, tal vez quieres empezar con un Dios que no ha sido quemado a la pared, pero no te voy a parar. Te amo. Aethis, él era un hombre joven con un cero, llevó una campana con él. Parece que estoy dando un malo eulogio aquí. Esto antes era como los fanboys hoy día, ahora hay fanboys de Vegetta, fanboys de Willy Red, fanboys de Rubius, antes eran dioses. La gente era fanboys. ¿Tú de quién eres fanboys? Yo de Odas, tío. Odas es el que manda, colega. Odas es el rey de aquí de los dioses, ¿sabes? Y el otro, pues yo voy más con el otro, ¿sabes? ¿Cómo se llamaba el otro que estaba diciendo este? Ah, no me acuerdo. El Bernath, ¿no? O algo así. Yo soy de Bernath, tío. Mola más. Pero sí, sí. Es un poco así. En esta época eran los fanboys de un dios o de otro, ¿sabes? De mi manera. No me parece que él esperaba que me aparezca en su templo estos días. No hay mucho que hacer para él, aparte de mantener su memoria al vivo, y mantener abierto que él ha estado jugando a todos nosotros estos últimos 15 años. Y el Señor. Vistaagine en este ejemplo. Mi familia tiene unesor en el Tierra, y después sigue. Lo parece que no era suficiente escuela, primero. Siempre yo no sé por si nuestra familia comenzó a hart statt? Probablemente que era por los gana chicos como nosotros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Skyn es el dios mío. Yo soy fanboy de Skyn, que es el hijoputa ese, el dios cabroncete. Skyn es el dios mío. Bueno, y no me va a valer de nada esto. ¿Qué está en tu mente? Para una misión o algo, quiero decir. Estamos hablando de él, de su dios y todo lo que pasó. Y se está contando todo, pero no nos vale como misión, no vale como nada. Eso no me gusta mucho. Quiero decir, deberían de darle un poquito más de profundidad. Que seguramente la haya, ¿eh? Pero yo qué sé, de momento parece que no. Oh, bueno. Ojalá que la guerra, nunca me distraí de tan lejos de donde me encontraste. Mejor de la agricultura. Nunca era mucho para las ciudades. Nunca aprendí a negociar. En los días más jóvenes, pensé que iba a ir a prestar la palabra de Aethas. Justo en el templo allí. Mi padres lo encorajaron. Me hicieron mucho problemas para ellos, ellos decían que sería mejor que me quedara bien con el diálogo de la muerte. Por supuesto, nosotros que le golpeó, probablemente no ayudó a mi oportunidad. El trumbel, este fue el grano al que ayudamos. Este fue el trumbel, este fue el grano al que ayudamos. Como tener el mejor amado de tu vida, pero solo por una noche. Y todos estaban desgraciados de escuchar de mi hermano. Fue un tiempo para la palabra de los puros para llegar a nosotros. Aethasianos muriados en las calles, el frío de la noche y el mismo. No modo de dejar que algo así suceda en Gilded Vale. Eso es lo que todos decían. Pero las semanas se pasaron y los puros se desplazaron. Muy pronto, no estaban tan seguros como mi hermano luchó por Deerwood. Y no estaban tan seguros como yo. Para la soga. Para la soga. No, no era la última parte. Pero tenías que pensar en eso. Dicen mucho sobre el lugar que he estado llamando a casa todos estos años. Estoy seguro que mis padres todavía están preguntando lo mismo. Los puros aethasianos muriados eran como una locura que llegaron a la ciudad. Como una enfermedad. Parece que cuando ves algo así, tu instinto es esperar que lo pasara. De la familia que trabajé en la farmácia, tenían una chica holoborna. Cuando escucharon que los Anomanceres tenían una cura, una salvación. Se llamaron a correr. En esta salvación. Estaban poniendo seres animales y niños. Podrías haber escuchado de eso. Tenían suficiente personalidad para cuidar por ellos mismos. Y luego le ponían almas de animales a los hijos que nacían vacíos. ¿Vale? Y claro, a un alma animal, pues... O sea, podían cuidarse a sí mismos. Como dice ahí. Suficientemente. Pero claro, se convertían en salvaje y no sé qué. Imagínate ponerle a un crío el alma de... Yo qué sé. De un jabalí. ¿Sabes? Se te va corriendo por ahí a pastar. O te empotra contra... Contra la pared. Tú empiezas... Y te sigues persiguiendo el niño ahí por el pasillo. ¿Sabes? Madre mía. Qué miedo. Del perro de la familia. Te cagas. Madre mía. Se comió al hermano. Madre mía. Él viajaba todos los días. Hacía a la chiquita. Hacía agua en ella una vez en un tiempo para sacarla. En la parte de la ciudad, ellos le decían sobre él. Un hombre pobre, ellos le decían. Se enferma con la tristeza. Él estaba esperando a la hija de mirar un día y reconocer a su papá. Él estaba esperando a la mejor. No entiendo eso en ese momento, por supuesto. Pero en estos días, pienso sobre él. ¿Qué está en tu mente? Pues hemos hablado con él bastante. Bastante interesante la conversación que hemos tenido con él. Y creo que la conversación con este tío es una quest. Porque tenemos aquí una quest que es... Esta. Pasatiempo viajando con durador. Pero podré preguntarle algo, ¿no? A ver. Necesito que te marches. ¿Por qué se suponía que debíamos vernos? Suscríbete. Tranquil. No teенное. Estado de esos besos. Banroожirás al becuonleón. Todas a dar laiedad de ciudades. Estabas tem DHTU. Son Pilas. Son números mas Son sus tentaciones. Elmercimiento del Bonacos. Nada, esto va a ser todo ir con él, no hablar con él Así que vamos a dejar la conversación esta y otro día la hacemos Vale, venga, ya está, no vamos a hablar más Bueno, pues al final hemos pillado una espada, dos manos bastante guapas, se llama Justicia Podemos salir de aquí vivos de momento y al final no vamos a matar al tío este Y estamos viendo nuevas cosas, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues simple, vamos a ir hacia la misión de la tía esta, la de Gufra, la hermana de Kaliska A ver, vamos a ir para allá, porque es otra de las misiones que tenemos ahí pendientes Lo que pasa es que va a estar muy lejos y vamos a sufrir cansancio seguro, pero bueno Fatiga Hay que hacerla también Tiene muy buena pinta esa misión Qué equipín llevamos, más chulo Está bien guapo, sí señor A ver Tenemos el CAE este, pero no podemos ir por ahí Veis que no hay camino Tenemos que ir de este prado negro Este es otra de las misiones Las de ver al observador Que esa va a ser seguramente algo de historia bastante relevante, con mucha importancia Así que habrá que ir para allá Pero primero vamos a la brújula esta 22 horas de viaje, madre mía Vamos a la brújula esta, porque aquí hay una tía Y hay que ayudar a la otra tía del Valle de Tororo Nuevo mapa descubierto, 60 experiencias Hola Hostia A ver Han encontrado algo aquí Coño Vamos a ayudarlo Dios, la han reventado Se han reventado todos, loco Me pregunto Si habría alguna manera de salvarlos Está bien de la pela realmente, pero Igual nos dan algo, ¿no? A ver Espera Cargar partida Partida automática Ahí está Vamos a hacer una cosa Para intentar salvarlos A ver si nos dan algo Si lo salvamos Puede que esté interesante eso Nos ponemos aquí Por esta parte que es por donde venían Y hablamos con ellos ahora María Bueno, nada Porquenisse Levantado Gracias por tu ayuda A ver, ¿me vais a dar algo? Ni las gracias, ¿no? Me cago en vuestra puta madre Tenía que dejaros morir antes La madre que os parió Bueno, da igual A ver, ¿cuánto grande es esta zona? No parece muy grande Vamos a echar un vistacillo A ver que dicen que han encontrado un naufragio ahí Con unos muertos vivientes O no sé qué mierda ¿Pero qué pasa? Ah, coño, que se le ha cogido al mago Que dice yo, digo, es que no te hagan los demás ¿Y este por qué me ataca? A veces como se atacan si haces el golpe automático ese Ha pasado una tontería, pero si usas eso Antes de que acabe el combate y se regenere No pierdes algo Creo Creo, ¿eh? Hey Ranga Ranga Este es el que estábamos buscando Vamos a guardar Ranga y Tana Madre mía Es este Es una Omaúa Es un avatar como yo Es una mujer ¿En serio es una mujer eso? Con versión, tío Tiene artesanía ¿Qué hace aquí ese Saurit? Está aquí con él A ver Quintana me ayuda a recoger ingredientes A controlar el caldero Este tipo de cosas Me ha ayudado mucho Ah, es amigo suyo El Saurit trina y enseña los dientes A lo que parece ser una expresión de alegría ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vaya hombre, tenemos que hacer una misión para ella A ver que vende Vamos a vender que tengo esto Vamos, tengo una mierda que mierdín A ver Nota gravateada Ah mira, esto es lo del cráneo ese Que encontramos algo Ah, son tonterías Vamos a venderlo también Esto era Nada, esto era lo del tío ese que murió Los monstruos, estos son libros de historia Que no nos valen realmente nada Poesía, no sé qué, en eso canto, veis Esto de nada Esto por si te quieres leer un poco más del lore Que estará bien, pero vamos Yo como que pasando Esto que es Esto me lo he quedado Y este por qué me sale en azul, ese libro No lo voy a vender, no sé por qué Me sale en azul, luego veo por qué El grimorio este tampoco lo vamos a vender Que es el otro La vara esta sí La poción de pies veloces No Esto sí Y las túnicas estas de sacerdote También les van a dar por culo Y esta también Estas de calidad no las necesito para nada ya Pues mil pavos nos vamos a sacar Pero espérate que también nos ha acabado Aquí basura tenemos para aburrir Espérate, que esto no lo quiero vender Este casco Que veis un casco muy guapo Ese El alado no Y todo esto El gran ciervo Esto también, fuera Nota de iniciado Esto es lo de la campana Estas son las estas que fuimos encontrando Lo de fulbano Esto hay que tirarlo, tío Pues ya está Mil seiscientos Vaya general Y a ver, ¿qué tienes tú? A la barda No sé qué, no sé cuánto Más que mierda tienes, ¿verdad? Túnica de calidad Eso se lo vendió yo Vale, lo que tiene sobre todo son cosas Por lo que se ve De De comidas y tal Bueno, no me interesa nada realmente Vámonos A ver Esta tía nos ha mandado una misión Que es Suplica a una madre Luego de dinero Rona me ha pedido Que ayude a Tana A su ayudante Saurip Al parecer Lo están persiguiendo Los miembros de una tribu Su campamento está A la parte noroeste No, noreste De la laguna Y Rona me ha pedido Que acabe con ellos Pues nada, venga Noreste Hacia aquí Tenemos que ir Esta esquina más o menos Gracias Gracias